¿Qué nos puede a nosotros diferenciar de cualquier marca de vitaminas, cualquier marca de nutrición, de suplementos? Nuestra tecnología, ¿ok? Nuestra tecnología patente es la micelización y consiste en dividir todos los nutrientes en partículas mil veces más pequeñas que el tamaño de una célula. Nutrientes que al mezclarlos en líquidos son encapsulados por las moléculas de agua, permitiendo una rápida absorción del 99% de los nutrientes por el cuerpo, generando resultados de entre 3 a 8 minutos. Está patetado mundialmente por nuestra compañía. Así es que, como podemos ver, hay vitaminas que son de origen graso y nosotros somos agua, 70% agua. Entonces, ¿qué pasa con el agua y el aceite? Sabemos perfectamente que no se mezclan, ¿verdad? Se repelen. Entonces, el intestino delgado no tiene la capacidad para absorber grasa, no tiene esa capacidad. Entonces, puede pasar una vitamina de origen graso de largo, no la vas a absorber, se va a ir a la taza. Entonces, ¿qué es lo que hace la micelización? Las parten micropartículas, pero a la vez también las encapsula en una micromolécula de agua y cuando pasa a tu intestino delgado, lo absorbe, lo toma como agua y entonces en tan solo de 3 a 8 minutos ya está en todo tu torrente sanguíneo ese nutriente. Es por eso que los productos se sienten rápidos. O sea, tú te tomas ahorita un Magnus, un Homiplus, un Óptimos, un Óptimos, lo que sea, o el Estar Bien, y así como, ¡ay, qué rico! Entonces, los efectos son inmediatos y es por eso que los productos hacen gran parte de nuestro trabajo como empresario OmniLife, porque son una gran calidad y obviamente un gran beneficio y resultado. Bien, bueno, vamos a comenzar con las características. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Bueno, tenemos alimentos formulados por científicos. Hay uno en especial que vamos a platicar más adelante que está hecho por dos científicos de premio Nobel. Entonces, imagínate la importancia de lo que hay detrás de estos productos. Gente súper especializada. Tenemos una tecnología patentada, que es la que te comentó anteriormente, y los nutrientes se absorben rápidamente. Esto es algo que decimos siempre en la Junta de Oportunidad y es bien importante hacer un énfasis en cuántos minutos estos nutrientes pueden estar en tu cuerpo, ¿sale? Es lo que decía Erick, que es súper importante. Tú te lo tomas y sientes el beneficio rápidamente. Entonces, esto es bien importante, es parte de lo que ya platicó Erick, un poco de la micelización, la patente, en cuánto tiempo se absorbe, y lo que no necesita es eliminar fácilmente, también pertenece a la parte de micelización. Los sabores son deliciosos, son frutas, entonces es alimento inteligente. Todo lo que tú te estás tomando a través de estos productos en polvo es un alimento que ya se procesó, es un alimento que es del futuro, para que tú nada más lo pongas en una botella de agua y lo tomes rápidamente. Entonces, vas a notar que hay muchísimos sabores, la mayoría son cítricos, uno de ellos, unos de ellos no son de soya, pero todos son con unos sabores súper completos, lo más naturales posibles, y hay unos inclusive que te salen como a la semilla de la fruta. Entonces, empieza a identificar esos sabores, por ejemplo, el magnus, si te lo tomas solito y obviamente una gran cantidad de magnus sola, te vas a ver como cuando muerdes una... Una áscara de naranja. Una áscara de naranja, exactamente. Entonces, imagínate de dónde viene el producto para que tú puedas asimilarlo y todos estos sabores. Hazte amigo de los sabores, también quiero invitarte a eso como empresario. Me acuerdo muchísimo la primera vez que yo asistí a una capacitación, tenía cinco días de haber firmado mi contrato, lo firmé en Ciudad de México, pero yo viví en Hidalgo, mi patrocinador fue a Hidalgo, a darle seguimiento de negocio y me regaló un producto. Eso es lo primero que él hizo. En el momento que me regaló el producto, obviamente yo tenía 24 años sin consumir nutrientes, sin consumir suplementos, tenía más de 15 kilos encima, tenía problemas hormonales, digestivos, y en el primer momento que yo probé un producto que si no me equivoco fue Legoplan, hice cara como de que no me había gustado, pero ¿qué crees? Obviamente tu cuerpo está acostumbrado, y más si no consumas suplementos, a tomar cosas dulces, a consumir productos altos en azúcares, en calorías, en sodio, y en el momento que tú ingieres algo que está lleno de vitaminas, puede que no te guste, pero ¿te gustaría el sabor de todos los productos por un cheque de 700 mil pesos mensuales o por un millón de pesos mensuales? Hazte amigo de los productos, hazte amigo de los sabores, porque son súper ricos, y sobre todo, enséñales eso a tu red, y delante de tu gente, nunca te permitas decir cuál está rico y cuál no está rico, porque lo que va más allá del sabor es el beneficio que te va a dar. Además sí es tan riquísimo. A mí me encantan todos, la verdad es que yo me hice completamente bien. Solo que fueras una persona muy especial, ahí andas ahí como que, pero realmente como muy bien dice Ara, estamos muy acostumbrados a tomar productos de las tiendas que están atascados de azúcar, entonces en el momento que pruebas una bebida que no tiene nada de azúcar, pues te sabe diferente, pero es como yo les digo, no esperes una malteada de McDonald's, por favor, es de soya, no tiene leche, sabe diferente, pero sabe rico, sabe deliciosa, así es que es como ella dice, o sea, agárrale amor, porque es muy bueno el beneficio. Exactamente, entonces el último punto de las características es que todos los productos o casi todos tienen una fibra muy importante que es la inulina de agave. Esta fibra es una fibra dietética que te va a permitir a ti mejorar tu digestión y por ende corregir tu peso si es que tienes un peso elevado, ya sea de tallas o ya sea de kilos. Entonces, todos los productos que tú tomes, aunque no sean termogénicos y no sean para bajar de peso, como el Magnus, que es para energía o cualquier producto te va a ayudar también a corregir problemas digestivos y existen tres categorías, Supreme, Plus y Evolución. ¿Cuáles son los productos Supreme? Todos los que están compuestos o están enulsados más bien con esta planta que es Stevia, ¿sale? Entonces, eso es bien importante. Los Evolución son todos los que están enulsados con el fruto del monje, todos van a hacer evolución, solamente ahorita están en la transición, pero ten la plena seguridad de que todos están enulsados para que la gente diabética pueda consumirlos. Apúntale bien ahí, gente con diabetes, gente con hipertensión, con problemas del corazón o de lo que tengas, todo el mundo puede tomar estos productos por los ingredientes que están hechos para que los puedan asimilar, los azúcares, a eso me refiero. Entonces, Supreme, Plus y Evolución, todo el mundo puede consumirlos, a menos de que sea un producto tradicional, que nosotros creo que no tenemos producto tradicional, son los que están endulzados con fructosa y ya son muy poquitos, ¿verdad? Solamente me parece que son todos. Que no es mala porque es fructosa en realidad de Europa, viene elegida, o sea, no es azúcar. Solamente es para la gente que ya se casó con el sabor tradicional. Entonces, todo es evolución al momento de recomendar productos. Yo te sugiero que siempre recomiendes lo de evolución o lo Supreme porque es lo que está a la vanguardia y lo que está con una tecnología obviamente súper avanzada. Precisamente lo que les está diciendo a la Selly es el cambio de, no nada más de imagen, porque sí es un cambio de imagen muy fuerte. Si pueden ver, pues hay productos que se ven con las letras y hay otros que se ven así como el que estás viendo en Pataya, que ese es el nuevo diseño. Pero más allá del diseño es precisamente esto, que tengan el fruto del monje que sea 300 veces más dulce que el azúcar, que no tiene calorías y que no te va a afectar el índice glicémico. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que los puede tomar todo el mundo. aspectos básicos los productos no son medicamentos. ¿Ok? Entonces, olvídate de que son medicamentos, no se deben de recetar ni nada, nada más se van a sugerir, se van a recomendar. ¿Se puede usar junto con medicamentos? Sí, porque son productos naturales, es como si te comes una manzana y tienes miedo de que tenga efecto con la pastilla. Pues no, ¿verdad? No tiene ningún choque. Cualquier persona en cualquier edad los puede utilizar. Te lo digo así, hasta lo decía Jorge, lo puede tomar todo el mundo hasta casi que te mueres porque pues para que ya desperdicies el producto cuando ya te vas a morir, ¿no? O sea, como de manera chusca. Quiere decir que lo puedes tomar desde que estás en la pancita de tu mamá hasta que mueras. ¿Ok? Entonces, todo el mundo los puede tomar. Mi hermana, por ejemplo, en sus dos embarazos tomó muchísimo, muchísimo producto y sus dos hijas súper saludables, súper bonitas, no sé porque sean mis sobrinas, ¿verdad? Pero la verdad es que nada enfermizas, tú las conoces muy inteligentes, o sea, son niñas o mi life cien por ciento, ¿ok? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Al principio del uso pueden haber reacciones de limpieza que son normales y positivas, se llaman crisis curativa, no sé, o sea que cuando tú, por ejemplo, empiezas a tomar el producto y sientes alguna reacción que te duele la cabecita, que tienes un poco revuelto el estómago, que te manda al baño, que sientes que te da más calor y lo que sea mareo, es una reacción positiva, te está desintoxicando el organismo y bueno, pues para pasar hacia otra cosa positiva, pues tu cuerpo tiene que pasar por esa transición. Lo pasamos en toda la vida, no nada más en un life, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, tu primer día, pues le echas muchas ganas, pero ¿cómo estás al siguiente día? Estás todo adolorido, ¿verdad? y así te dura dos o tres días, ni te puedes ni mover, ni caminar, ni parar, ni sentar, entonces esa es una crisis curativa, tu cuerpo se está adaptando y se está obviamente recuperando y haciéndose más limpio, entonces con toda la confianza lo puedes hacer, yo por ejemplo, conozco los productos desde los 10 años y evité una operación de apéndice, como les he comentado anteriormente, pero pues ya, pasaron muchos años, los dejé de tomar, cuando vuelvo a tomar los productos, sobre todo el Dolce Vita, me empezó a doler la cabeza y yo me espanté, incluso yo siendo una persona que confío plenamente y ciegamente en los productos, llegué a dudar, les habrán bajado la calidad, ya no serán tan buenos y entonces le hablé a mis patrocinadores, oye, mira, fíjate que me está doliendo la cabeza, no le habrán cambiado ya algo a la forma, me dice, felicidades, el primero que me dijo, felicidades, chico, ¿por qué felicidades y te estoy diciendo que me duele la cabeza? porque te está funcionando, te está funcionando, malo que no sintieras nada, síguetelo tomando, el malestar va a pasar en uno o dos días máximo y vas a poder ver los beneficios, entonces bueno, le hice caso y en un día ya no me dolía la cabeza y empecé a bajar de peso, me empecé a limpiar y pues los que saben, yo bajé 16 kilos y pues es algo impresionante, ¿ok? El uso del producto es recomendable siguiendo una regla de tres, ¿ok? Tres por tres por tres, tres productos mínimos, tres veces al día, durante tres meses, ya, con eso ya te aprendiste cómo recomendar los productos y cómo tomarlos, ¿cómo es? La regla de tres, tres por tres por tres, tres productos mínimos, o sea, tres productos diferentes, por ejemplo, quiero, quiero tener mucha energía y trabajar muchísimo y quiero ser diamante, ¿qué tengo que tomar? Magnus, Magnus, unos tres Magnus en tu botella, un Optimus y Omni Plus, ahí están los tres, ¿sí? Ahí están los tres productos, entonces, así, quiero bajar de peso, café, té, fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Tres veces al día mínimo, o sea, tres tomas diarias y durante tres meses, que son 90 días, ¿qué es lo que tarda tu cuerpo en regenerarse por completo? 90 días, entonces, tú hoy ya no eres el mismo que eras hace 90 días, ¿sí? Eres completamente distinto, entonces, es importante tomar los productos tres meses para poder ver un resultado completo, ¿vale? Así es que recordemos muy bien esta parte, ¿ok? Material de apoyo para recomendar producto, usar el producto, ese es el mejor material de apoyo que puedes tener, usa el producto, ve los beneficios y compártelo, la mejor manera de conocer el producto es consumirlo, esto da confianza, ¿ok? Por ejemplo, es como si un fulano le dice, a ver, tómate esta, y él no se la está tomando ya, tómatela tú, ¿no? Entonces, es muy importante, o por ahí una anécdota chusca de un gordito que llevó a ofrecer el café, ¿no? Ándale, tómate ese café que está muy bueno para bajar de peso, ¿sabes qué? Dijeron, pues tómatelo tú, ¿no? Tómatelo tú primero, entonces, es importante tú tomar el producto para que generes esa confianza en la gente que te está viendo y sobre todo, prepárate el producto enfrente de la gente todo el tiempo, ¿para qué te lo preparas ahí en tu cámara? Prepáratelo en el trabajo, en el transporte, sobre todo en donde tienes gente conocida, prepárate el producto, así vendí yo mis primeros cuatro productos, así vendió ella como mil puntos en su primera vez en una hamburguesada, esto es padrísima la anécdota, y ella no sabía nada y nada más se preparó el producto y cada mil puntos cada vez hiciste, entonces, impresionante, ¿ok? Importante generar esa confianza. Grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp donde puedes preguntar 24 por 7, yo sé que hay personas que les molesta, que a las 2 de la mañana escribe, no importa, al menos en nuestro grupo así es, ¿ok? Si hay alguien despierto que te conteste, si les molesta que lo pongan en silencio y si no quieren que se salgan, que se salgan, este es un grupo de trabajo, ¿ok? Entonces, si tú estás con alguien que son las 2 de la mañana y estás vendiendo producto, pregunta, y si alguien te puede contestar que bueno, si no, pues mándale un mensaje privado a los noctambulos, que ya sabemos aquí varios de nosotros que somos noctambulos, ¿eh? Grupo te coloco. Grupo te coloco. ¿Ok? Creo, Call Center de OmniLife tiene un departamento llamado Nutre Tu Vida creado para darte asesoría por expertos nutricionistas, o sea, tenemos el apoyo de nutricionistas, si quieres tú un día tener una muy buena recomendación por un nutricionista, llama al teléfono, ya está pagado, no tienes que pagar ninguna consulta, ¿ok? Es más, tú lo puedes aprovechar todos los días, marca y pregúntale cosas, o sea, es algo impresionante. Aquí en México el número es 0800-386-8873, ¿ok? O simplemente puedes marcar 800-112-6664 y pedir que te comuniquen al área de Nutre Tu Vida. Y en tu país, en Colombia, en Estados Unidos o en otro país donde tú estés, simplemente ahí en tu aplicación móvil, en soporte, puedes ver el número del call center de tu país, ¿ok? En eventos puedes recopilar testimonios. Bueno, ahorita no hemos tenido la oportunidad de estar en eventos presenciales, pero cuando vayas al CEDIS, si te encuentras a algún empresario, pídele su testimonio y grábalo, tenlo en tu celular para que tengas una herramienta que si un día te encuentras a alguien con esa situación, pum, le pones el video, no hay nada más poderoso que un testimonio, ¿ok? Causas de la pérdida del valor nutricional en los alimentos, por estas razones es importantísimo tomar un B-Live. La falta de nutrición en los sueros erosionados, ¿ok? O sea, ya nuestros suelos están contaminados, ya no tienen la misma nutrición de antes. Dos, uso desmedido de fertilizantes y herbicidas, también eso nos afecta a la salud. Tres, utilización de tóxicos, hormonas y antibióticos. También, muy malo. Cuatro, mala manipulación de supermercados, los supermercados, los alimentos. Cinco, duración de los alimentos en las alacenas, hay unos que te duran hasta cinco años, por Dios. Están llenos de conservadores. Están llenos de conservadores, ¿ok? Seis, aparición de granos transgénicos. ¡Wow! O sea, ya alterados genéticamente, eso te puede hacer mucho daño. Siete, mala manipulación de la cocina en nuestros hogares. También, aprender a cocinar con menos aceite, menos grasa, menos sal, elegir bien nuestras porciones. Siempre dentro de nuestro alimento debe haber, la mitad del plato debe ser verde. Debe ser verde. Y si no te gusta la verdura, métele. Debe ser verde, una porción de cereal, una porción de proteína, una porción, si quieres, de leguminosas. Pero sí debe estar equilibrado siempre en tus platos. En tus platos siempre debe haber algo verde, ¿ok? Entonces, bueno, si se te hace difícil por tu estilo de vida, por X o Y razón, justamente ahí entran nuestros productos a suplir todo lo que no estamos comiendo o lo que no estamos ingiriendo de manera correcta, ¿ok? Finalmente la palabra lo dice, suplemento alimenticio, suple lo que los alimentos ya no te dan. También te ayuda a que no tengas tanta ansiedad por consumir grasas, consumir azúcares. Entonces, eso es lo que hace el alimento. También tiene conservadores que hagan, que a ti te llame la atención y estar comiendo más de esos productos chatarra. Entonces, el producto lo que va a hacer también es hacer esa parte de que no te den ganas de consumir productos altos en grasas o productos llenos de azúcares y por eso es que hay que tomar un milagro. Muchas gracias por haber visto este video. Te gustaría conocer los beneficios y recomendaciones del Omni Plus. Dale click a este video. Ahí te veo.